Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez, te saludo con mucho gusto y te presento las breves de la zona. A partir del 22 de este mes, la Secretaría de Salud comenzará a realizar el traslado de pacientes del Hospital General de la 20 de enero hacia las nuevas instalaciones en San Carlos. Coordinado con elementos de policía y tránsito municipal, se realizará la mudanza de alrededor de 200 pacientes, así como el propio personal, la fecha de inauguración prevista para el nuevo inmueble en San Carlos es la del próximo 1 de agosto. Leonardo, el joven que falleció durante un presunto enfrentamiento donde participaron las fuerzas de seguridad pública del Estado, fue torturado y luego abatido por elementos de la policía estatal. Así lo afirmó su madre, quien ahora solicita la intervención de la Federación para que investigue el hecho. Raquel Aguilar, madre de Leonardo, habló directamente con el periodista Humberto Paget para el noticiero Ciro por la Mañana. En esta entrevista, la mujer señala inconsistencias entre la versión dada por las autoridades y los rasgos de tortura que presenta el cuerpo de su hijo. En una serie de fotografías que la familia de Leonardo García Aguilera proporcionó al equipo de Ciro Gómez Leiva, se puede presenciar que el cuerpo del joven se encuentra esposado por la espalda. Por esta razón, Raquel Aguilar señala que se trató de una ejecución extrajudicial, donde además hubo tortura. Activistas y campesinos de la Coalición por la Defensa de la Cuenca de la Independencia manifestaron su rechazo total al proyecto minero a cielo abierto, que pretende la empresa canadiense Argonaut Gold dentro del Cerro del Gallo. Anunciaron que el 21 de julio a las 9.30 de la mañana realizarán una marcha desde el Parque Álvaro Obregón, mejor conocido como La Alameda, hacia el jardín principal de Dolores Hidalgo, donde llevarán a cabo un foro sobre la defensa del territorio. Los organizadores señalaron que la principal afectación sería el daño que causaría a la Cuenca de la Independencia, acuífero donde se extrae el agua para el consumo humano, ya que hoy se tiene que extraer a más de 300 metros de profundidad, por lo que ha sido considerada como agua fósil y podría contener elementos químicos dañinos para la salud. Más de 120 países en competencia, un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Quédate pendiente de la información a través de zonafranca.mx y nuestras redes sociales y a las 9 de la noche no te pierdas el bloque informativo con Bania Jaramillo.